Hola amigos, aquí vengo con el proyecto de la Tacoma, de la puerta de atrás, esta es la puerta que estoy quitando, la de ella, la 2010, como pueden ver yo le puse estas letras aquí, estoy poniendo la de 2019, es la 2016-2020, me tocó que quitarle el cobertor de arriba porque no, era imposible que quedara con el cobertor, todavía no lo he terminado me falta poco para terminarla unos amigos me preguntaron, como hago para cambiar las luces de enfrente pues con el teléfono, cambio todos los colores que yo quiero solo me falta poco para terminar la parte de atrás de la puerta entonces solo me falta ponerle unas cositas más a la puerta y queda terminada no quería quitarle el cobertor pero tengo que quitárselo porque si no, no entra como pueden ver la puerta, la de la 2019 sale para acá, entonces ya con el cobertor no quedaría bien bueno no no no